no vemos nada ahora muy buenas tardes señores estamos aquí en esta última sesión de esta 50 50 aniversario de esta subida virtual al fitu y bueno tengo conmigo a nacho esteban decía iván hernández buenas tardes chicos buenas buenas bueno ya tenemos al coche cero subiendo llegando a la parte superior bueno chicos podríais decirme un poco cómo han ido evolucionando las dos sesiones que me he perdido a ver qué resumen te hago yo ahora de tal que bueno a ver que yo me acuerde este rosado con el mk ahora en la sesión de las seis se ha quedado a tres decimillas del tiempo de jorge sánchez bueno jorge entonces mi apuesta de los mk sigue sigue el vencedor no y jorge si de ahí la pura o al final al final este rosado que se ha quedado con es 093 a un 30 90 el cerquita yo no he podido correr por problemas ya sabéis y se ha quedado el tema de los mk la osella vicente al final se ha sacado un 16 7 si no recuerdo yo mal sé que se ha quedado bastante contento y tal en margen a ver a ver hasta dónde llegan ahora qué más así destacable tiempos destacable ninguno más porque en la silver nadie se ha acercado evidentemente al de villa tampoco que bien por supuesto de la silver yo claro me he perdido la sesión de las 12 que quien marca es que bien padrón no con un 23 8 y así se queda que se no vi se ha quedado 34 creo y david no le ha salido muy bien ha quedado un 39 no sé si en los evos maravilloso y la guardia con 37 pero que salida acabo de hacer ahora tremendo sí 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 una guardia en los evos nadie nadie ha superado el 46-0 que había de tiempo tampoco o sea que chazura en un 49 7 el más rápido donde estás haciendo las dos bueno vemos el aire apurando apurando muchísimo ya desde la de entrenos ojo a grosso modo eso bueno no obstante una vez que ya vaya en la primera en la bajada de la primera subida oficial recordaremos más o menos los tiempos ya de cara a lo que se vayan jugando no bueno ya tenemos los primeros espectadores aquí en el chat y ya tenemos a juanjo también con nosotros en cabina vaya vaya como baja y lo sí señor aquí vemos creo que tenemos una invitada de lujo en el y ya está y mamá juan pero aquí también madre mía padre mía pablo pablo que intenciones trae pablo rojo perdón que venía cruzado con la sella pues a la mamá de juan pero felicidades por el día de la madre ahí ahí y por ser tan sufridora que el día de su día a las 8 de la tarde aquí viendo a su hijo y aguantando al padre que eso no sé que será peor no se lo esperaba nervioso ahora ahí bueno pablo rojo como dice nacho a por todas también ojito que podemos tener un cabalgao madre mía madre mía como como viene aquí el tema con estos dos pilotos de momento pues andas que falló y falló y carús falló y carús aquí va eh pero el brother de eduardo tenemos llegando a jairo en esta subida de entrenos uy 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 237 madre mía el tiempo que puede dejar jairo eh ojito locura cuidado que viene aquí aquí no sé ya dándolo todo bueno teníamos a sus dos ojo que vemos ahí problemas de conexión puede ser no ¿No? Sí, 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 sí. ¡Oh! Sí, sí. Sí, sí. ¡Ostras! Bueno, yo voy a bajarme del coche en un segundo y voy a pedir un autógrafo a Jairo. ¿Sí, no? A ver si podemos poner a Pablo un poco. Sí, que está en la zona de arriba. Sí, sí, está arriba. Está arriba, ya. Eso es. Tenía como un misil. ¡Madre mía! Vaya dos pilotazos que vamos a tener con la Osella en esta última, ¿eh? ¿Te recordamos? Jairo me acaba de dejar impactado. Muy buen tiempo, muy, muy buen tiempo. Madre mía. Llegando ya Pablo Rojo. A ver el tiempo que se saca. ¡11-4-4! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vaya dos pilotazos que vamos a tener aquí en esta sesión. ¿Quién da más? Esto es quién da más. A ver, Félix, eh. A ver, Félix. Uy, qué bonita. Qué bonita esta Osella de Félix. Madre mía. Muy colorida. La que se baja Carus, que tire pa… Que siga. No, Juanjo ya ha dicho que se va a bajar otra vez ahora por Pablo Rojo. Sí, sí, sí. Que no se suba, por si acaso. Madre mía. Mira, nos pregunta Joni que si ya estamos en la oficial. No, Joni. No, Joni. No sé, todavía. Madre mía. Madre mía, qué tiempacísimo de Pablo Rojo. Yo solo digo que se prevé chapa. Madre mía. Uf, 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 uf. Madre mía. ¿Cómo van a tener que apurar estos pilotos, eh? Bueno, Kupi ya llegando a esta parte final, a esta parte superior. Hombre, ve chapa y lloros por algún sitio también, eh. Ya lo sé, Joni, que era un poco irónico el comentario que has hecho, pero madre mía, es que… ¡Uy! ¡Madre mía! Madre, Kupi rozando la tragedia. Sí. Y Juanjo, que te cortamos, perdona. Que Kupi decía antes, Diego… 22. ¿Algún problema? Y decía Kupi, que quites a los dos delante. Bueno, aún así, Kupi, muy buen tiempo, eh. Un 22. Y cuidado, que viene Félix, que no es manco, y Eduardo… Y Eduardo… ¡Buah! Madre mía. Cuidado, eh. Eduardo ya se ve que va rápido, pero no al ritmo de los otros dos, eh. Ostras, es que los otros dos… Quiero verlo arriba, a ver. No, no, que va. ¿No ves? Ah, vale, vale. No sé, no sé. A ver, a ver, a ver. Quiero verlo arriba. Mira, nos comenta José Sanlés que tiene un 2-0-9, Pablo, en los entrenos, eh. Madre mía. ¿Con el Evo? Sí, eso. Con el Evo. Con el Evo. No, no, no. Ah. Con el Evo. No, no, con… Con la osella, con la osella. Con el Evo. Que tenía Pablo Rojo. Pablo Rojo, un 2-0-9. Un 2-0-9 entrenando, Pablo. Bueno, es que como siempre lo veo con el Evo… 2-22, eh. 2-22 en tiempos de Kupi. Bueno, pues oye, Kupi ni tan mal. Eso es. Aquí tenemos a Jaime. Uy, qué bonita la… Uf, qué bonita la chican desde esa cámara. Tenemos esta sesión de las ocho, madre mía, la que nos espera. Madre mía, qué tremendísima. No se lo pierda nadie porque puede ser tremendo esto, eh. Sí, sí. Y solo recordamos que solo estamos en los entrenos, eh. Esto solo lo puedo animar yo dando cinco o seis vueltes de campana. La montaña. Bueno, hombre, no será para tanto. Y soy capaz, eh. Y soy capaz. Que Jaime con la silver está… Uy, larguito, eh. ¿Estáis viendo? Muy bien, eh. Uf, está rimando mucho, eh. Pasando muy cerca de los guardarraíles. Eduardo ya está arriba, ¿no? Eduardo ya está por aquí. Llegando a la parte. Lo de las lamentaciones. Vamos a ver. Ahí le tenemos, ya llegando. Un toque. Uy, problemas para Edu, eh. Problemas para Eduardo. 26-1. Uh, muy lejos, eh. Como os decía, se veía el ritmo. Horrible. Queremos a Juanpe. Vamos a ver a Juanpe. Esta era la gana que tenía yo de ver a Juanpe con un petardo de estos. A ver dónde estaba. Fuera de esa zona de confort que comentábamos por la mañana, ¿no? Sí, esa zona de confort que van como locos. Esa, esa, esa. Claro. ¿Cómo no se va a apuntar la mamá a Twitch para ver a Juanpe? Tendrá miedo de que se manque con este bicho. Bueno, el ritmo de momento parece que lo tiene, eh. A ver, eh. A ver si el tiempo dice lo mismo. Y bueno, ya tenemos a Jaime llegando, eh. Jaime en la parte superior. Ay, vamos. Madre mía, que estrecho se hace. Ay. Ay. Mucho, mucho, mucho. Y, sin embargo, lo hablábamos Kevin Padrón y yo cuando hicimos la entrevista. Que para abajo parece una autopista, eh. 27. Eso lo coloca segundo. Bueno, otro gallito, eh. Ramón Solá, eh. Otro de los gallos. Jaime de momento se coloca, se coloca segundo, creo que ha batido a Caldevilla. O sea que... Eso, Sergio, que decíamos que para abajo, cuando bajas ya, para volver a salida, que parece una autopista de lo ancho que es. Claro, porque bajas suavito, ¿no? Uy, problemas ahí de corrección, eh. Pequeño toque ha tenido Ramón ahí. Pues sí, pero bueno. Pero comienzan y manos estos entrenos, eh. Ojito, que… Tan solo están en los entrenos oficiales y… Todavía nos quedan las dos subidas. ¡Oh, vaya golpe! Juanpe… Un pedo golpe ahí de Ramón. Sí. Juanpe, ahí… El guaje va que se parte con todo, eh. Muy rápido, eh. Muy rápido, muy rápido. Juanpe… Tengo intriga, porque no lo he visto entrenar esta semana, no ha estado nada… A ver, a ver, a ver… Treinta a dos. Uy, lejos. Tiene que apurar, eh. Sí. ¿Cuánto había hecho Kevin? Veintidós, ¿no? Sí. Kevin que había hecho, veintidós o veintitrés. Te lo miro ahora, te lo miro ahora, veintitrés, me parece que ha sido… Veintitrés ocho, por ahí. Veintitrés ocho tiene Kevin. Bueno, Asier, eh. Eso es, Asier Amadeu. Esta skin llamativa, eh, de Asier. La verdad que esto… En esta sesión parece más el fito, eh. Todo Marquetas y Silver, de momento. Por el momento, sí. Visteis lo que viene este año, que equipí la maquinaria, quitando Faioli. No, pues… La lista de escritos última que había visto, eh… O sea, estaba… Avance. No había… No había muchos pilotos todavía. Los que yo vi, eh. Bueno, pues ahora ya anunciaron bastantes… Esta semana y… Y buena maquinaria, eh. Mira aquí, mira lo que tenemos aquí en pantalla. Ya tenemos, eh. El primero de los Evos y… Uy, problemas hay para Carlos, eh. Qué raro que no lleve nada Lila, eh. Sí, sería raro, sería raro. Carly aquí dándolo todo, cuidado, eh. Ahí le tenemos, eh. ¡Ay! Y… Bueno, no deja guardarraíl sin tocar el pobre. ¡Uy! Muy rápida esa chica. Igual la dio. Sí, sí, sí. Chicán, sí. Ahí le tenemos… Les llantes violetas, les faldillas violetas. ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¿Qué trae? ¿Guau Magalladolíes o qué trae? No lo sé, no lo sé, pero que se note que es Vallisoletano, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eiii! Problemas ahí, problemas gordos. Ya, nos da la luz, eh. Sí, sí, los dos de las largas, ya. Aquí tenemos a Sir ya llegando arriba también, eh. Vamos a ver. A ver hasta dónde llega Sir. ¿Cómo me recuerda a estos colores? Cuando Van Gogh empezó a correr, empezó a hacer los… ¡Ostras! El primer… El primer PRC, ¿no? Sí, que tenía una boca delante. Sí, 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 sí. A ver, el tiempo que deja, sí… 45. Bueno, uno de los cocos, eh. De los R4, de los Evo. José Manuel Sanlés. Tenemos a Andresito, el tomate por ahí, dándole ánimos a Cupi. Eso es. A ver qué tiempo deja Sanlés. Vamos a ver. A ver, la piedra de toque de los… de los Evo. Luego viene Portugués también, que cuidado. Primero Evo, que es Jonathan Arias, con un 2'47… 2'46'0, me parece. 2'46'0, sí. 2'46'0, sí. 2'46'0, para Jonathan. A ver, eh, a ver qué tiempo pueden dejar el resto de pilotos y… y… y cómo está… sobre esos tiempos. Madre mía, Carlitos, viene… donde puede el hombre, eh. Jeje. Ni madre. Mira, nos comenta Johnny, precisamente, por el chat, Juanjo, que era una decoración de una serpiente… que lo estrenó en la subida a la mortera en Grao, precisamente, que es donde… donde él vive. Sí, sí, sí. Puede ser. Bueno, Carlos llegando, eh. Llegando ya hasta Orquilla… ¡Ay! Librando. 2'53'3, lejos, eh. Lejos de ese 46. Bueno, Álex Portugués… ¡Buf! Haciendo bailar, eh, el Evo, eh. Ah, Portu está buscando la foto, mira, mira. Ahí le tenemos… Anejo de manos ahí, terrible, eh. Sí, sí, sí. Ahí le tenemos… Ahí está, mira qué foto. Y ya tenemos… Foto de Carlos Arribas, ahora, que casi me llevan por delante. Y debemos tener ya a Ramón Solá, eh. Esto, a Ramón Solá, no, a José Manuel Sanlés, perdón, a punto de llegar. Ramón, que no ha llegado, eh. No, no, Ramón ha tenido el problema, ha tenido ese golpe y no ha llegado. El golpe de abandonado. Eso es. Ahí está Sanlés, que deja un 43'8". 43'8. Bueno, bueno, muy buen tiempo. A ver, Portugués, eh, luego, eh. Aquí tenemos… Ganea Sanlés, chaval. Aquí tenemos, haciéndome honor a mi skin, ya que yo no he podido competir. Lleva la misma el gran Jero, el retorno de… El retorno, eso te iba a decir. El retorno a la competición de Jeronimo Padrón. Grande entre los grandes, eh. Mira, nos comenta Johnny que Portugués andaba en 2'40. Así que… A ver, a ver el tiempo que puede salirle. A ver, a ver. Se van a dar a muerte, yo creo, él y Sanlés. Vamos a verlo. Ya está llegando, ¿no? Sí, sí, Portugués tiene que estar cerca ya de la parte de arriba. Pero bueno, vemos que esta, como comentó por la mañana en el chat, iba a ir al espectáculo, eh. En esta subida va… ¡Esta manga! Esta manga de entrenos va sobrado, ¿no? Si lo abanican Redco también. Sí, sí. No sé si lo abanican Redco o ya lo que hace, eh, porque… Madre mía. Eso es, 54-2 nos dejan los entrenos. ¡Uy, Alberto! Problemas ahí de conexión, ¿no? Problemas, sí. Problemas de conexión, Alberto, sí. Iba con mucho pin, por lo visto. Ajá. ¡Uh! ¡Gero ahí! Mira qué foto. Mira qué foto tienes ahí. Sí que sí. Tranquil. No sé, tranquilo todo y no lo voy a hacer yo. Qué bonita, eh. Qué bonita le queda esta skin al MK. Sí. Muy vintage, muy tal, pero con ese toque de a fondo bonito, eh. bonito, bonito. No, la skin está muy buena. No, en general las skins del equipo a fondo son muy bonitas. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, bueno. Nos encantan las de a fondo, pero por ejemplo, yo creo que Juanjo y yo también tenemos algo de predilección por los de goma quemada, eh. Sí, yo, yo. Y yo. No, no, yo, yo. Es que le quedan muy bonitas y yo creo que se está sumando el diseñador de Balmotor, del equipo Balmotor también, por lo bien que le quedan a casi todos los coches de la comunidad, eh. Bueno, en un momento me quedo con las de goma quemada porque a mí son una burrada. Y la del score... O sea, la de... Sí, la del MK... Es mierda. Perdón, la del Evo. Sí. La del Evo es una barbaridad. Yo me quedo con la María de Lambo. Ja, 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 ja. Ah, bueno. Llego de aquí, de estas, de esta subida. Está subida. Bueno, Jerónimo, primer MK en tomar... Uy, bro, Borja, problemas ahí, eh. Ferreiro tuvo problemas. Ferreiro, sí, problemas por ahí. Jerónimo 3'17', eh. 3'17'5'. El mejor tiempo que le había visto yo, no sé si lo bajó en entrenos, era de 3'15', o sea que, bueno. Bueno, Borja es el último piloto en salir, ¿no? Sí, Borja es el último piloto en tomar la salida, sí. O sea que también creo que se va a dedicar a buscar foto, eh. En esta, por lo menos. Bueno, Borja... Ya tenemos a Alberto Iglesias en la parte superior, pero no sé si podremos verle por los problemas que tenía, como comentaba Juanjo. Borja... Uf, uf, uf. Uf, uf, uf. Mucho ping, nada, nada, nada. No es prácticamente imposible. Borja, que decía yo que tiene opción de intentar llegar al podio. A ver, a ver el tiempo que deja. No sé cómo está el podio de los MK's. Tres, cero, nueve, cero para Jorge. Tres, cero, nueve, tres para José Rosado. ¡Uy! Tres, catorce, catorce, dos para Cristian Soares. Lejos, ¿no? Sí, por eso digo que tiene posibilidad de tal. Yo, como no he podido salir, pues... Va a tener ahí una opción de meter el morro ahí al podio. Bueno, Borja lo tiene ahí, ¿eh? Porque en entrenos tocaba los treces, ¿no? Doces, ¿no? No, en entrenos... Lo último que sabía yo, que es... Hablo del miércoles, creo. Sí. Andaba en once, nueve. Uf, uf. Bien, bien, bien. Pues a ver. A ver, a ver. Va a estar ahí peleado con Cristian. Bueno, porque aunque pierda algo aquí... Ahora de... La diferencia de entrenos... Tiene un margen de dos segundos para jugar con ellos, o sea que... Puede que le dé para meterse tercero, vamos a ver. Bueno, Borja, que veíamos que tenía ese problema. No creo que haga muy buen tiempo tampoco. No, ahora no. Tres, veinte, nueve. Tres, veinte, nueve. Pero bueno, no está nada mal. Y nada, fin de la primera... O sea, de la subida de entrenamientos oficiales. Y buen espectáculo que nos han dejado ya. Así que... Cuando, ojo... Cuando empiece lo real... Creo que vamos a sorprendernos, ¿no, Nacho, Iván? Bueno, ahora... Cuidado, eh. Lo que viene ahora... Con lo que la... Las intenciones que nos trae, por ejemplo, en las Osellas. Tanto Jairo como... Como Pablo Rojo. Puede ser un espectáculo brutal. Pues sí. Pues sí, totalmente. Puede ser impresionante. El espectáculo que nos creen. Puede y va a ser. Y va a ser espectacular. Sí, seguro. Lo que nos dice... Este... Portu. Sí. Que por el setup que no le dejaba... No le dejaba derrapar. Pues menos mal. Bueno. Pues menos mal, exacto. Sí, sí. Menos mal que no te dejaba derrapar, Portu, porque... Ojito. Tremendo. Vamos a ver la bajada o hacemos una pausa como... Eso ya. Como quiera, Iván. Hacemos lo que él nos comente. Sí, bueno. Como he visto, estamos aquí comentando. Vamos a ver un poco la bajada para... Para ver... Bueno, que tenemos aquí 17 pilotos y... Bueno, 17 no, pero... Alrededor de 15 pilotos. Así que... Sí. Y la verdad es que la bajada suele ser bonita normalmente. Así que... Bueno, el coche ya es que... Sí, sí. Bueno, vemos que... Que también tiene algún problema, ¿no? Eso es. Bueno... Podemos ir ya también mientras... Mientras realizan la bajada los... Los pilotos... Eh... Recordando los tiempos precisamente por categorías y así más o menos... Ponemos ya... En antecedentes a todos los espectadores de lo que nos puede deparar... Las subidas oficiales, ¿no? Sí, así es. Pues mira, si queréis... Empezamos por la categoría 1, la de la Sosella. Y tenemos a Vicente Scuder con un 2.16.7. Muy buen tiempo, pero vemos que... Que... Dos de los pilotos que están en esta sesión... Pueden batirle fácilmente, ¿no? David Carrillo por el momento es segundo con un 2.29. Alfonso Montañez un 2.24.3. Y Juan Antonio Sarria 2.29.9. Estos son los cuatro pilotos que han tomado la salida... Hasta el momento con las Sosellas y bueno... Tien pazos, pero ojo con los pilotos de esta sesión, ¿eh? Bueno, la segunda categoría, la de los Silver... Tenemos a Kevin Padrón dominando con un 2.23.8.85. Segundo, Luis Miguel Suárez con un 2.27.8.35. Alejandro Caldevilla tercero, 2.32.0. Un pelín lejos para Alejandro, pero bueno... ¿Alejandro Caldevilla 2.32? No puede ser. 2.32.0 tiene... No, había bajado de 30. Ese gal... Tiene que... 2.32.0.53 como mejora tienen las clasificaciones, Nacho. Igual te has quedado con que bajó de 30, pero en la de entrenos. Vale, vale. Eso no lo sé. Yo te lo digo en los tiempos oficiales. Vale, estaba empeñado aunque había hecho un 27. Mira tú. No, 27. Luis Miguel. Antonio Santana tiene un 2.34.8. Miguel Puig, 2.34.9. Eduardo Zenobi, 2.37.8. David González, 2.39.1. Y Chema Rodríguez con un 2.45.2. Bastante lejos por lo que veo, pero bueno... Si se ha divertido, como le comentamos por la mañana en el chat, mejor que mejor, ¿no? Luego en los Evos tenemos a Jonathan Arias, como comentaba antes, dominando por el momento con un 2.46.0. Javier Quintanilla, segundo, con un 2.47.9. José Luis Turano, 2.49.7.94. José Manuel Díaz, 2.51.2. Francisco Javier Pardavila, 2.53.0. Alejandro Martín, 2.54.0. Mauricio Tiberón, 2.54.2. Ramón Gallego, 2.59.8. Y Cristian Villar cerrando con un 3.04.2. Y los MK, como comentado antes, me parece, por Nacho Jorge Sánchez, domina con un 3.0.9.0. José Rosado, 3.09.3. Cristian Soares, 3.14.2. David Uría, 3.17.4. Y Bryce Lamas, 3.24.9. Estos son los tiempos de cada categoría. Así que nada, ya en breves momentos vamos a comenzar con la primera subida oficial. En breve saldrá el coche de seguridad. Así que nada, Nacho, Iván, ¿qué esperamos de esta primera subida oficial? ¿Creéis que van a salir a por todas o van a tener un poco de tiento los pilotos para marcar un buen tiempo y la arriesgar en la segunda? No, van a regresar, van a regresar. Van a salir a muerte. Luego ya, depende cómo salga esta, en la siguiente ya nos plantearemos qué hacer. Así es, así es. En esta van a salir, vamos. A ver, a ver, a ver el tiempo que nos van dejando los pilotos y esperemos que vayan a por todas desde el primer momento y ver un tiempazo desde la primera subida. Ya tenemos al coche de seguridad en tramo. Sí, el coche ahora va bien de pin y antes iba mal, no sé por qué, en la bajada. Sí. No sé, ha sido extraño. Es muy raro, ¿no? Sí. Porque van muy cerca los coches. Sí, será por eso lo más seguro. Puede ser. El coche ya sube, pero el resto de pilotos se van colocando en la presalida y en cuanto llegue, pues saldrán los pilotos. Ahí está el coche cero, vamos a estar atentos a la salida porque ya sabes que siempre nos pilla el toro. La salida de Jairo, si repite la salida que ha hecho en la de entrenos, es espectacular, ¿eh? Con el tupe, ahora el primer. ¿Cuál sale? Sí, porque cuando salen por tiempos es en la segunda manga. En la segunda manga, la segunda manga, sí. La salida que ha hecho Carus antes ha sido espectacular, ¿eh? Nos comentan por línea interna que Eduardo Español no va a tomar la salida en las dos próximas mangas. Se ha tenido que ir, así que nada, una baja sensible. Bueno, ya tenemos en el chat a Johnny yendo por palomitas porque prevé que va a estar bonita la lucha, ¿eh? Así es. Bueno, Juanjo llegando a esta parte del hotel. Madre mía. Bueno, a ver, a ver, a ver, eh. Que estamos aquí... Un poco en tensión, ¿no? Eso te iba a decir. Estamos un poco en tensión a ver qué era lo que... Lo que... Lo que va sucediendo porque... Creo que... Tenemos tantas ganas de ver... El resultado... Que... Estamos expectantes de tal manera que no nos salen ni las palabras, ¿no? Ni las palabras, así es. A ver, a ver si empieza pronto... A ver si empieza pronto porque... Ojito que es que yo No sé, estoy hasta nervioso casi Como ellos Bueno, ya tenemos a Jairo Esperando ya, avanzando Para esperar a tomar la salida Vamos a ver A ver hasta dónde nos llega Carus, venga Cojamos aire, cojamos aire Que, bueno, vemos como las marcas Quedan aquí como la Como la real, ¿eh? Nacho En la real puedes ir con un Rascador cuando acaba la subida porque Ahí tenemos a Jairo, ¿eh? Ahora no ha repetido la salida espectacular que ha hecho antes No Bueno Madre mía, no sé si lo ha repetido o no Pero el ritmo es impresionante Uf, madre Antes ha esparcido una humareda tremenda Bueno Cuidado Uy, parecía que se colaba un pelín Pero no Tía que se iba a colar ahí un poco Pero lo ha Lo ha controlado, ¿eh? Uy Madre mía Bueno Madre mía Madre mía Madre de Dios Madre de Dios Es increíble Es impresionante el ritmo que lleva ¡Oh! ¡Golpe! Un problema para Jairo, ¿eh? Sí, pasamos con Pablo Ya que ha tenido problemas Eso es, eso es Para Jairo, pues Bueno Uf Se queda quieto y a boxes, a boxes, ¿eh? Así que Uf Uf Pues handicap, ¿eh? Eso es un handicap Un contratiempo para Jairo Porque la 7 subida Es su única subida Básicamente Sí Sí, sí Tiene 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 Sí, pero Creo yo que mejor asegurar un segundo puesto Un tercero que nada, ¿eh? Así que no se ve No, no, no Vamos a ver su mentalidad A ver, su mentalidad igual es ganar sí o sí Y ir a tope Es que Ahora, eso solo lo sabe él ahora mismo Creo que va a depender del tiempo que marque Pablo Sí Y Pablo marca un tiempo que Jairo cree Inalcanzable Yo creo que ahí ya no va a arriesgar al máximo Eso es Y ve que lo tiene a la mano, pues se va a tirar a por él Eso es, totalmente Bueno, Pablo de momento viene que Que da miedo Sí, 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 sí Da 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 Repelús Digamos Yo lo veo súper fino, ¿eh? Sí, 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 pero Pero súper rápido también Bueno, ya tenemos a Juanjo, ¿eh? Con nosotros, ¿eh? Hola, hola Hola Buenas, Juanjo Has perdido el accidente de Jairo Sí Eso es Pegó Jairo Sí Ha tenido accidente Jairo Algo que iba a ser algo lógico Lo que decía yo antes Alguno Alguno tenía que pegar a este ritmo Sí, sí, sí Y Eduardo Eduardo me parece que ya no va a estar Sí, ya lo he comentado yo Que 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 comentaba por línea interna Que tenía que marchar Una pena Pablo que viene Pablo que viene Pablo que viene pa Para dejar las cosas claritas Creo yo Pablo viene como un avión Madre mía Como siempre Como siempre Sí, sí, sí Es que Es impresionante Pues a ver 2-11-1 2-11-1 1-1 Madre mía Pues nada A ver qué nos dice Jairo Por el chat Que lo tenemos por aquí A ver si ve asumible Llegar a ese 11-1 O se va a conformar Con intentar hacer Un segundo puesto Uy Jairo que me diga Jairo que me diga Por qué me pasó por encima Bajando Bueno Jairo dice Marcha que tiene que marchar Otro golpe Otro golpe Golpe de José María Y vamos a pasar con Con Félix Sí, sí, sí Ha tenido golpe de Kupi También Para ver a Félix Cortés Pues mira Te contesta Jairo Que tenías Que tenías mucho lag Juanjo Y es verdad Que se te veía muy mal En el server Sí, sí Ah, pues no tengo ni idea Porque yo iba perfecto Sí, sí Pero se te veía Con lag en el servidor Ya, ya, ya Pues nada No, no La culpa es de ellos Que no se peguen tanto Nos comenta por el chat Sí, iba a comentar Que Comenta A Richero Que prefiero estar comentando Que corriendo Que sufrimiento Bueno, no sé yo No sé yo Comentar tampoco es fácil No es nada fácil No, no, no Porque hay momentos En los que La tensión nos puede También a nosotros Sí, sí Y son muchas horas Hombre, al final Hombre, claro Es que no Félix, a ver Porque Yo de Félix Me espero más que un 22 A ver A ver A ver A ver Si puede bajar Ese tiempo Pero bueno Bueno Es que 22 Es rapidísimo Es muy rápido Claro Los otros son Supersónicos Claro Sí, pero Diego Que Félix A ver Félix Lo tenemos visto Con el Porsche Y demás Y sabemos que Lento no es Félix con el Porsche Al final No sé si yo José María Montiel No sé si Cupi llegó a la meta Tuvo el golpe No sé si No sé si Ha llegado La verdad Voy a mirarte En el tiempo Así es Os lo miro En el tiempo 22-1 Creo que ha bajado Sí, ha bajado Pues mira José María Montiel No tiene tiempo marcado Por el momento Entonces Será que no El único tiempo Que tenemos marcado Por el momento Es el 2-11-1 De Pablo Rojo Y en breves Nos entrará El tiempo De Félix Cortés 22 21 Mira En box Nos comenta él Por el chat Precisamente Así que no No ha conseguido llegar Por los golpes Que tenía Mientras tenemos aquí A Juanpe Y hay otro piloto Por delante Sí, sí, sí Vamos aquí A Juanpe Que también se hace estrecho Con la Silver Parece que no Pero Se hace estrecho Con todo Con todo Apurando Apurando El que está delante Es Jaime Tenía un 27-8 Vamos a ver El tiempo Que deja ahora No Mola 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 Llegar Ense Esta Fonda Hasta Esa Derecha Y 27-8 No ha mejorado Tranquilos Tranquilos Que no ha mejorado Pero tranquilos Que en el momento Que no se entre el tiempo Ya os lo comento El de Félix Cortés Es un 222-182 Oficial ya De esta primera subida Ramón Que bueno Tiene que Tiene que marcar tiempo Porque en entrenos Tuvo el golpe No sabemos hasta dónde Es capaz de llegar Ramón Tampoco También es un piloto rápido Sí Tiene que marcarlos Y ahora Otro golpe Y ahora Lo va a marcar Otro golpe de Ramón Se le complica La subida La subida Ramón Va a quedar un caracruz Uy Juanpe Jugando con los límites Ahí le tenemos Llegando Ya está llegando A la zona de meta Y tenía un 2-32 Y... 28-2 28-2 Bueno pues se queda De momento A... Te lo digo ¿Cómo es? Se queda A cuatro décimas Del segundo puesto Ahora mismo Exacto Se queda a cuatro décimas De Luis Miguel Suárez De Jaime Fernández Que él tiene el 27 No, no Jaime Fernández Tiene un 32-1 De esta primera subida 27-8 Ojo Aciente Aciente Y justo ahora mismo Sale José Manuel El tiempo oficial De Jaime El tiempo oficial De Jaime Fernández Es un 2-32-124 Nacho Vale, será el 27 El 27 será Son de entrenos De entrenos Vale, vale, vale Vale, vale Vale, Nacho Vale Y Juan P Un 2-28-2-73 Y que sigue quedándose A cuatro décimas De Luis Miguel Suárez Que tiene un 2-27-8 Vale A mí lo que me llama Vale El vale ya te lo di en la primera Muy bien A mí lo que me llama la atención Es el sol que hace En las rondas 34-8 Y lo negro que está En la cuenca Amigo Pero es que en las rondas Vamos cuatro días Atrasados Sanles Le salió un Competidor duro Con portugués A ver, a ver A ver si le puede poner En aprietos A José Manuel Sanles Y Y vemos una bonita lucha En estas dos subidas oficiales Yo vi lo dije No sé si fue el miércoles O el jueves Yo ya Lo comenté Que Que vaya dos púgiles Con Con los ebos Uff Bueno Son dos pilotazos Y van a tener Sus más y sus menos Seguro, eh Sí, sí Porque además Ades Corre muchísimo Lo empezamos a descubrir A poco tiempo Pero A Sanles Ya lo descubrimos A tiempo Y bueno Da gusto, eh Que Empieza a haber competición Buena De la dura También Eso es Eso es Nos gustan Nos gustan las batallas Sí, sí Y además así Sacamos A cada 100% ¿Sabes? Eso es Bueno, así es que no mejoraba El tiempo de entrenos, eh Tuvo un golpe así, así que Ajá Vale, vale, vale Mira, mira Mira a Desporto Ya no va haciendo No, no Ya va por el sitio Sí, sí Ya va fuerte Uy Madre mía Qué cerca ha pasado, eh Uff Cómo ha apurado ahí, sí Muy cerca Muy, muy cerca Uff Uff Esa vaya Qué cerca ha pasado también Madre mía Madre mía Álex Ya sabemos Si no se lima No sale el tiempo No, no, no Está clarísimo Y él lo tiene bien aprendido, eh Sí, sí Y bueno Eh Ahí está Ahí está José Manuel Que se me ha cambiado justo ahí En último momento el nombre Pasamos con José Manuel Van a ver su llegada 2'43'8 Lo mejora Pues no No mejora No mejora los entrenos Ya os cuento yo ahora El tiempo Que tenga oficial Y vamos a pasar con un Álex A ver, a ver, a ver El tiempo que nos puede dejar Álex portugués, eh El campanal Raditín, eh Uff Ay, ay No tocó de petaca, eh La rueda, eh Es que va limándolas todas Va limándolas todas Madre mía Y qué cerca ha pasado Está aprovechando todo el ancho de la pista Todo el ancho Yo creo que va a dejar un tiempazo, eh Mira, José Manuel Sández es 2'44", 3'88". Que le coloca, por el momento, líder, a falta de lo que haga Alex Portugués, eh. 2'43". 44, 3'88". 44, 3, vale. Eso es. Y Alex Portugués. Vamos a ver, Alex Portugués. ¡Pues 2'42'2". ¡Madre mía! Lo hemos dicho, venía muy fuerte. ¡Oye, hay accidente de Borja! Problemas para Borja. Vamos a pasar con Carlos. Ahí tenemos a Carlos, eh. Pues tiempazo de… de Alex. Muy, muy buen tiempo, eh. Muy buen tiempo de Alex Portugués y… y seguro que… que José Manuel Sánlez va a salir a… a intentar acercarse a esos tiempos, eh. Sí, sí, sí. Uf, pero… complicado, eh. Uf, 42. Yo le he visto muy fuerte a Alex. Sí, sí. Muy fuerte. Y sin dejar ni una… ni un milímetro, eh, de carretera, eh. No, no, no. O sea, un… nada, un milímetro más ancho y era… pegar con… con la valla o… con el muro. Sí, sí. Aprovechando todo el ancho de la pista, eh… perfecta. Ha sido una lluvia perfecta. Pues sí, sí. Totalmente de acuerdo, Iván. Alex, tienes que correr más que te gana el coche cero. Bueno, Carlos, ya llegando a esta última horquilla… ¡Uh! Ancho. ¡Uh! Vamos a ver, Carlos… 2'53, 3', no sé si es el de ahora o el tiempo de antes… y vamos a usar con Jerónimo. Bueno, ya queda Borja, nada más, ¿no? Eh… Jerónimo… eh… y Alberto Iglesias. Alberto Iglesias nos quedaría todavía. Es el último piloto en tomar la salida. Faltan por llegar Borja, que ha tenido el golpe, Jerónimo, y el último en llegar sería Alberto Iglesias. Bueno, comenta Portu que… que estresante. Pues… pues… será estresante, pero a nosotros nos has puesto la piel de gallina viéndote cómo dejabas todos los guardarraíles muy, muy cerquita, eh… del Evo. ¡Ostras! O Carlos Arribas, que dejaba un 2'56", 6'59", eh. Bueno, Jerónimo, aquí… …divirtiéndose, eh, con el MK. Jejeje… Es que el MK, eh. Bueno, es impresionante, es impresionante, impresionante. Lo divertido que llega a ser, eh. Eso sí, desde dentro no se ve como en las barquetas, eh. Esa sensación de velocidad se ve mucho más… Mucho más relajada, ¿no? Sí, sí. Es que las barquetas van a ser un cúnel. Parece que van lento, no, lo siguiente. Y van rapidísimo. Sí, sí, los MK van súper rápido. Lo que pasa es que, claro, comparado con la Osella y demás, pues… ¡Uf! Bueno, pues… Borja Fernández, que antes comentaba Nacho que podía meterse en el… en el podium y se le complica, eh. Se le complica la subida a Borja, eh. Sí, porque al poder estaría… Sí, porque al poder estaría… Ahorita, ahorita hemos a Alberto con problemas, así que no vamos a poder mostrarlo en la subida. Así que último piloto, Jerónimo, porque como no podemos enseñar a… Sí, Alberto… Sí, ya ha probado. Alberto… Pero bueno, no, no, te puedes quedar, te puedes quedar porque… No, no, Juanjo… No, no, pero tranqui. Porque vamos a tener que hacer un pequeño corte, Iván… Sí. Porque se va a tener que salir Alberto, al parecer, para ver si puede solucionar esos problemas, eh. Vale, vale. Vale. Bueno, tenemos aquí ya a Jerónimo llegando a la parte superior. Ahí está, eh. Ahí está Jerónimo. A ver el tiempo que nos deja, eh. Muy tranquila, eh. Sí. Muy fina, sí. No mejora los tiempos de entrenos, eh. Bueno, pues ya Jerónimo, último piloto para ver, porque el que falta por llegar, es Alberto… Sí, es Alberto. Y tiene problemas. Sí, así es. Así que vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Perfecto. Hacemos este pequeño corte y volvemos en un momento. Venga, hasta ahora. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya no queda nada y ya vamos a ver de que son cabapaces todos los pilotos, a ver si Jairo Carus puede plantarle cara a Pablo Rojo o no, ¿verdad? Y si Sanlés se la va a devolver a Portu… Ahí, 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 ahí. Es que quedan unas cuantas batallitas todavía, ¿eh? Si Borja puede acercarse a ese podio… Borja Spadila… Si Juanpe puede meterse segundo. Bien. A ver si Ramón Sola nos aconseja un tiempo bueno… Eso es. Eso es. Si Ramón Sola se mete ahí, porque Ramón Sola sabemos que capaz es… Sí. Otra cosa es que le salga ahora. Otra cosa es que consiga salirle la subida que tiene que hacer. Eso es… Vamos a ver. Vamos a darle un poco bola a la gente del Twitch, que están… Tenemos ahí muchos seguidores, pero están todos… No sé si es la tensión que los atenaza o qué pasa, pero veo poco movimiento, ¿eh? Bueno, Johnny dice que se rinde a los pies de Portu y Sanlés. Bueno, también agradecer a David Moore ahora mismo el prime. Oye, se agradece muchísimo esos primes, ¿eh? La verdad. Sí, sí, sí. Bueno, mamá Juanpe, que la vemos activa, ¿eh? La vemos activa ahí, mandarle ánimos a su hijo. A ver si puede regalarle un podio… Bueno, un segundo puesto a la madre por su día. Y nada, David González nos comentaba música del Rey León. Bueno, no sé si es del Rey León o de dónde es. Es David, la verdad. Pero… Están pagados los derechos. Es música épica como bien tiene que ser esta subida y este aniversario. Sí, que 50 años de subida no se celebran todos los días, ¿eh? Mira, David Moore, aparte de suscribirse, da ánimos a todos los pilotos y desea suerte a todos en esta última subida que queda, pues sí. La van a necesitar porque muchos de ellos van a salir con el cuchillo entre los dientes y seguramente es cuando más fácil se cometen los errores, ¿no? Sí, ahora, como de siempre, ponemos a la frase mítica de la comunidad, de suero champán, más que nunca… Totalmente. Más que nunca para muchos de los pilotos que van a tomar la salida ahora, o sea que… O sea, a ver… A ver… Hay un poco de tensión en el ambiente, ¿eh? Yo… Mira, tengo ganas de que llegue el coche de seguridad solo para ver a Pablo Rojo abrir pista y… Y bueno, es que encima, claro, Jairo Canús, al tener este DNF va a ser de los últimos pilotos en salir, ¿eh? O sea, va a jugar con la ventaja de saber si Pablo Rojo baja de ese 2.11, ¿eh? 2.11.195, recordamos, ¿eh? Tiempo de Pablo Rojo en esta subida, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver que esto arranca ya. Arranca, arranca, le tenemos ya… Calentito, ¿eh? Ahí está, calentito, ya está arrancado, ¿eh? Vamos, Pablo Rojo… Bueno, hemos quedado mudos, ¿eh? Solo de ver la arrancada de Pablo… Madre mía. No, no, mudos de todo. Madre mía, cómo viene. Pelayo Suárez también, deseando suerte a todos. Mira, Portu comenta que ahora tiene miedo porque sale delante de Sanlés, ¿eh? Amigo, la presión. Ay, amigo, la presión le puede… Pensaba que iba a tener presión solo… Solo Sanlés. Eso es, ahí, ahí, ahí. Lo que pasa es que se nos corta ahí un poco ahora. Ahí, ahí, ahí tenemos a Pablo ya. Bueno, Juanjo ya está aquí con nosotros, ¿eh? Ya tenemos a Juanjo. Juanjo sentado para disfrutar ya, ¿eh? Sí, sí, ya viene a ver las cositas que tenemos en esta última subida y definitiva de este 50 aniversario, ¿eh? De la subida al Fito. Joder mía, cómo viene Pablo. A ver estos dos animales con que nos sorprenden ahora. A ver si este baja de… El 11, a ver si baja de 11. A ver si baja de 11. El 11 y el otro a ver si llega. Ahí, ahí, ahí. Eso es. Bueno, bajar de 11 no lo tiene lejos, la verdad. No, no, está una décima por encima, ¿eh? ¿Pero? Son casi dos porque son 195, pero bueno. ¡Au! Madre mía. Johnny, que nos comenta que está con las manos en la cabeza viendo a Pablo Rojo, ¿eh? Bueno, es que la curva de la salida del hotel ha sido… ¡Vamos! Madre mía. Madre mía, Pablo. Madre mía. Qué subidón está haciendo este candidato a la victoria final, ¿eh? Con la osella, ¿eh? No falla, ¿eh? Lo que nos está dejando claro, Juanjo, es que no solo es piloto de EVOS, ¿eh? No… No es piloto de 4x4, es piloto rápido con cualquier cosa que coja, ¿eh? Madre mía. Bueno, eso… El anterior lo dije, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo han comentado por el chat. Han dicho que si le das un carrito de compras que también dejaría un tiempazo. Sí, ¿no? Seguro, seguro. Seguro que sí, así que… Bueno, vamos a ver el tiempo, no sé si dejar. Pablo, ¡2-10-1! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Un segundo menos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo creo que Jairo que no lo vea… Madre mía. ¡Madre mía! ¡Waaaaaah! ¡Madre de Dios! Es que fijaos en los minisectores abajo, que están todos en morao, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Wow! ¡Un segundo menos! ¡Madre mía! ¡Qué tiempazo ha dejado Pablo! ¿Cómo abajo? Desde… Desde Collía… Desde… 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 El minisector de Collía… Ya está todo en… En morao. En morao todo. ¡Madre mía! Horrible. Y además, ahora, seguro que se ha quedado con las ganas de bajar a 9. O sea, estoy seguro. Sí, sí, sí. Porque se ha quedado… Se ha quedado súper… O sea, hemos dicho… A ver si consiguió bajar dos décimas para bajar a 10. Ahora… A ver si consiguió dos décimas para bajar a 9. No, no. Es que ha bajado un segundo con un tero. Un segundo entero. O sea… Impresionante. Madre mía. Sin palabras. Aquí se dio la situación de que… Paglioli era Carus y vino un tal Christian Merli, que lleve Pablo Rojo. Sí, sí. Sí, ¿no? Tal cual. Bueno, tenemos las mismas batallas, eh, que en el fito real, eh. Ojito, eh. Sí, sí. Pablo Rojo, Jairo Carus y Faioli contra Merli, eh. Pero bueno, de momento no hay… Faioli todavía no ha aparecido, eh. No, no ha aparecido. En el momento. Félix no le sirve, eh. Félix no le sirve porque tenía un 22-1. ¡Ay! Ha tocado ahí, Juanpe. Sí. Madre, Juanpe. Madre mía. Vamos a ver de lo que es capaz Juanpe también, porque se la está jugando, eh. Tenemos a… Tenemos… A Jairo Carus, tenemos. A Jairo, Jairo, Jairo. Sí, sí, a Jairo, Jairo. Madre mía. Uff. Teníamos a Jairo, eh, llegando ya. A ver Jairo, ¿hasta dónde llega? A ver, a ver el tiempo que nos puede dejar, a ver si… Sí va a llegar ahí a esos 10 o ha salido a conseguir la segunda plaza, eh. Olvídate. 16-2. Madre mía. Se la ha llevado… 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 Pues ha asegurado el segundo puesto por cinco décimas, eh. Medio segundo, eh. Mucho asegurar, pero casi lo palmas, eh. Sí, sí, sí. Ojo, que cerquita, eh. Cerquita ha estado, eh, de luego quedar segundo. Se ve que fue asegurar un tiempo porque no tenía nada. No tenía, no tenía posibilidades de llegarle a ese 10-1, eh. Nada, imposible. A una subida, imposible. No te la puedes jugar tanto. Y además, además, que nos está siguiendo por Twitch y todo, yo creo que Jairo debe estar en doces, eh. Creo, eh. No lo sé, que nos lo confirme. No lo sé, no lo sé. Que lo confirme cuando pueda Jairo por el chat. Lo dicho, 2-16, 2-16-2, eh, para Jairo Caruso oficial. Cuidado con Jaime, que viene, que vamos… Las trae, eh. Bueno, Juanpe está a punto de llegar, eh. Así es, ahí tenemos a Juanpe en la última zona. Últimas curvas para él. Estas enlazadas rápidas. 1-1 y la de meta, ya. Así es. Ahí, ahí, ahí está, ahí está Juanpe. A ver, ¿hasta dónde llega? Te añado un 28, 27-9. Pues ha bajado, ha bajado. 27-9. Vale, vale. 27-9, vale, vale. Golpe de Jaime. Una décima. Jaime fuera. Una décima, una décima no le vale a Juanpe, eh. 2-27-8 para Luis Miguel Suárez y 2-27… 2-27-9 era para Juanpe, ¿verdad? Sí. Sí. Oh, pues… Por una décima, eh. Se ha quedado tercero. Está claro que el tiempazo de padrón con el Silver era tremendo, eh. Bueno, pues mira, nos comenta Juanjo, como tú comentabas Jairo, el mejor tiempo de él eran 2-13-3. Imagínate el 10. Terrible. Bueno, aquí viene Jaime que… A ver, eh. A ver el tiempo de Jaime. A ver el tiempo que deja Jaime. Lo único que nos confirma esto era que… Hablando un poquitín mal, una P que no esté Kevin Remedios para la lucha con Pablo Rojo, eh. Pues totalmente, totalmente que… Que nos ha… Ha dejado… Y ahí a Jaime con un 2-33-8. 23. Supongo que no habrá mejorado con el accidente… No, pero bueno, y nos queda de las TMs, nos queda todavía Ramón, que… Sí, todavía queda Ramón. A ver si lo puede meter en la patita, eh. Pero hubiese sido una lucha increíble, eh, Pablo Rojo… Sí, sí, sí. Entre Medios, eh. Sí. Hubiera sido brutal. Bueno, Álex Portugués, eh. Álex Portugués, eh… Intentando bajar de ese 42, ¿no?, que tenía, eh. Sí. Así es, 42-2. A ver si él apura un poco más a Sanlés y le cede los nervios. Vosotros estáis viendo cada vez que hay una imagen por detrás como flota ese Evo. Sí, 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 sí. Mira, Jairo Carus comenta que en esta quería correr, pero algo le decía que levantase y marcase tiempo. Sí, sí, sí. Parece que… El algo te lo digo yo, el miedo. Claro. Parece que le estaba la mente de Jairo, yo, eh. Sí, ¿no? Ha tocado ahí, Álex, eh. Ha tocado un felín, sí. Sí. Madre mía. No ha perdido mucho, pero ha tocado. ¡Uh! No, pero… Ahora no se lo ve como antes. Antes venía más fuerte, eh. Ya os lo digo yo. Venía más fuerte. Sí. Es que antes tuviste más de la mitad de la subida dentro del coche. Claro. La sensación es otra. Son sensaciones totalmente diferentes, creo. No. No, no. Lento no viene porque… ¿Cómo hago la enlazada esa? Cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver… Ha tocado otra vez ahí. ¡Ey! Ni… No, 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 ya viene… Creo que viene desbocado, eh. Sí. En esa no se nota, eh. Lo que pasa es que tiene chapa y el coche, pero no llego a tocar. Sí, tocó porque salió rebotado. Sí, sí, sí. Ha tocado, ha tocado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Madre mía! Madre mía, ahí como pasa otra, eh. No. Más límites no puedo buscar ya. No, no, no. Está ya buscando límites muy, muy largos ya, eh. Está al borde de la chapa, pero es normal, eh. Sí, a tiempo y a última, bueno, eh. Claro. No, no, no. Está claro, está claro que él su tiempo ya lo tiene y listo. Cuando apuras tanto ya sabes lo que suele pasar. A ver… ¡Y 42 minutos! Pues el mismo tiempo, eh. El mismo tiempo. Mejora un pelín. No lo mejora, no, no. Tenía un 124 y es un 260, ¿no? Así es. Pues mira esos tres toquinos que tuvo. Sí. Pues sí. Pues hubiera sido un 41. Bueno, 42 igual no, pero 42-1 yo creo que sí. Sí, 42-1, 42-0… Son toques de perder algo de velocidad, eh. O sea… Sí, sí. Una decimilla dos pierde. Y ahora viene José, eh. Ahora viene José Manuel Sanlés y… A ver, eh. A ver, a ver, a ver… Que… Que se pone interesante esto, eh. 42-2, 24, eh. A mejorar por parte de José Manuel Sanlés el tiempo de portugués, eh. Lo veo complicado, eh. ¿Llega o no llega? Uf, yo creo que no llega, eh. Yo creo que no, eh. Es que la subida de portugués ha sido muy buena. Es que… Recordad que hay José Manuel Sanlés, eh. Que no estamos hablando de Juanjo Iglesias, eh. Ya, 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 ya. No, no, sí, está claro. No. Y me fastidia porque es mi apuesta dentro de los Evos, eh. Pues vamos a ver qué consigue dejar tu apuesta… Un 43-4. ¡Oh! ¡Uh! Bueno… Esto viene a lo que yo había dicho. Portugués, Alés… Sí. Jarpazo, jarpazo de Portú. Muy buena, eh. Muy buena para Portú. Y venía a divertirse. Pero bueno, el divertirse dando 40 pasajes no va a ser. Mira… Pues comenta por el chat. Hubiera hecho el 241 si no hubiese tocado. Claro. Lo dice él, eh. Solamente por el chat. Bueno, también a Sanlés. Te voy a decir que alguien le aprete un poco no viene mal, eh. No, bueno, no, evidentemente. José… José es un piloto muy rápido y seguramente que él mismo estará encantado de que haya gente que le ponga las cosas difíciles dentro de la categoría, eh. Oye, claro. Hasta aprender más. Lo gana… Lo gana prácticamente todo que alguien le aprete. Oye, ni tan mal, no. Va a llegar a 7, 236-7, eh. No. Creo que algo ha mejorado, ¿no? Sí. Sí, así era mejorado mucho porque tenía toque en la primera… Ah, sí, sí. …250-0 tenía. Es verdad, sí, sí. Tenemos aquí a Carlos y por delante tenemos otro piloto. No sé quién es, eh. Por delante de… Por delante de Carlos ahora mismo, no sé, no te sé decir. ¿Será Borja? ¿Podrá haber salido Borja? No sé. Sí, Borja, Borja. Por delante de Carlos está Borja, pero… Borja, eso es. Eso era lo que me parecía. Sí, sí. Vamos a ver… Vamos a ver la llegada de Borja, si no te… Sí, sí, sí. Ese coche no era lila antes, ahora es azul. No, no, en serio. Borja… Vamos a ver a Borja si es capaz de meter el… Meterse en podio. Lo que me está sorprendiendo en los malos tiempos que está teniendo hasta ahora. A Borja si le sale una bien, ¿no? Sí, rodaba en 11 o 12 por ahí. 11, 11 habéis comentado, ¿no? Sí, bueno, 11 saltos. Sí. Me imagino que el tiempo estándar sería 12. Y está en 20. Vamos a ver. Recordamos que el podium está en 15, ¿no? En 14, 14. 14 de Cristian Suárez. 14 de Cristian Suárez. Vamos a ver. Hay que abrirse más. Sí. Uf. No sé… Bueno, a ver. Es que no sé. Cada uno conduce como quiere. Ahí, ahí, ahí. Sí, sí. Y el tiempo le sale como puede. Como puede. Conduce como quiere o como puede. Ahí, ahí. Borja está dando ya… Borja… 14 de Cristian Suárez. Uf. Ahí va a estar. Ahí va a estar, sí, señores. Mirad, mirad lo que vos decía antes. Pues no, dos décimas. Lo siento, perdona, Juanjo. Sí, sí, sí. Dos décimas ha quedado sin, ¿no? Sí. Pero o me estoy volviendo loco o el coche de Carlos antes era lila y ahora es azul. Yo lo veo, lila. No, 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 no. Sí, se ve lila. Se ve lila, pero… Ojo, of, pero… Según se ve por delante… Bueno, yo la pein pantalla está guapa. Carlos Arriba es un tipo de dos, 50. 53. 53. Charly se ha metido un 50 que ni tan mal, eh. Ni nada, ni tan mal. Ah, y tenemos a José María Montilla en pista que no nos dejó tiempo antes. Ah, eso es. Jairo dándole la enhorabuena a Pablo. Bueno, pues… Pues sí, tienes toda la razón, eh. Sí, sí, sí. No, no, no. Intratrave. O sea, vamos, imposible. A ver Cupi si llega arriba ahora con… Cupi con Alfonso Montañez animándole, eh. Animándole desde el chat. Igual que él lo hacía por la mañana tanto a Juan Antonio Sarria como a Alfonso, eh. Yo creo que igual ahora ofreció iguales cerveces. Montañez. Sí, ¿no? Ya… Ahora ya va más cuadrado, la barqueta. Ya vamos por el sitio, me parece, sí. Qué más rápido, eh. Oye, está subiendo bien, eh. Muy bien. Sí, sí, está subiendo muy bien. Muy bien, el Cupi aquí. A ver el tiempo que puede dejar, pero muy bien, eh. Pues vamos ahí. Vamos a ver si le derroba el segundo puesto a Jairo, eh. Mira, nos comenta José Manuel Sanlés que para correr habiendo entrenado una hora no está nada mal. Pues no, José, no. ¡No, José, no! Madre mía. No, no, José, no. Está genial, entonces. Qué pena. Qué pena. Al final… Es un par de segunditos, eh. Un par de segunditos podía haber… Uy, y ahora ya este problema aquí… Estaba… Nada. Uy, 23-1. Venía para bajar de 20, casi. Como decimos los asturianos y los gallegos, que somos primos hermanos… José, vete a la mierda un poquito, hijo. Una hora… Una hora y se queda a un segundo del señor Álex portugués que llevaba toda la semana quemando el fito. No, pero era para divertirse. Eso es. Bueno, porque él se divierte haciendo pasadas, eh. Sí, hombre, pero… Es que cuando uno entrena tanto y gusta tanto una cosa, es que quieres… La competitividad la tenemos todos. Eso es. Eso no cabe duda. Yo no quiero nada y hoy quería bajar de 38. Claro. 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 Pero… Que decía yo que faltaba el golpe del muro de todos los años en el fito. El muro de arriba, que casi todos los años hay golpe en ese muro. Mira. Le ha caído a Kupi, pobre hombre. A Kupi. Sí. Pues mira, nos dice… Hubiera bajado de 20, eh. No sé, pero el 21 lo tendría, eh. El 21 lo tendría fácil, eh. No, no. De 20 bajaba seguro, yo creo. De 20 bajaba seguro, sí. Mira, José, nos comenta que el setup de Pablo que hace que el Evo se lleve solo. Sí. Ya, ya. No, sí. Al final conduzco yo también. ¿Y tus manos no tendrán nada que ver, José? No, no. Una hora nada más de entreno… ¿Qué quieres que te diga? Y sacarte un 43 en los Evos… ¡Puf! Es un tiempazo, eh. Es un auténtico tiempo. Yo creo que ayer lo hablaba con el Sheriff. Ayer o antes de ayer le decía… Yo creo que… Que José está entrenando poco, porque solo tiene dos o tres vueltas en el servidor. Eh. Cuidado. Dos o tres vueltas. Cuando lleva… Todo el mundo lleva una semana dando y… Sí. Vamos a ver, Geónimo Padrón, que… A ver el tiempo de Tito Jero. A ver si baja… Llega a los 15… Que estaría súper bien. 16. A ver, a ver el tiempo de Jero. 18. Mira, Pupi nos comenta que su mejor tiempo es un 16. Nos falta Alberto Iglesias, pero… ¡Uf! Sí, imposible, imposible. Muchos problemas, Alberto, eh. Muchos problemas. Vamos a ir bajando gente, Juanjo, que… Sí, vamos a ir bajando gente. Y el que no ha salido ahora es… Ramón Solano ha salido, ¿no? No, no ha tomado la… No. No ha tomado la salida ahora… No. Es que… No, no, no. Pues está en la sala de reuniones, eh. Pues salida… No ha tomado salida. O por lo menos aquí no… ¿Valdrá ahora al final o…? No, no sé. Aquí no aparece en la aplicación. No, Ramón solo ha hecho DNF. Ha hecho DNF. Ah, vale, vale. Vale. Ha hecho DNF. Sí… Ha hecho DNF, Ramón. Ha hecho DNF, Ramón. Bueno, espera del tiempo de… Sí, Alberto. No lo podemos ver, pero bueno, está en la última zona ya. Así que decimos el tiempo y empezamos con las entrevistas. Pues mira, tenemos a Pablo Rojo con la Osella, a… Juanpe con el Silver, Álex Portugués con el Evo y Borja Fernández con el MK. Por ahí está llegando… Creo que ha llegado ya, ¿no? Juanpe… Alberto ha llegado ya. Sí. Ha llegado ya, sí. Un tipo de 3-8… De 3-8. Me falta Borja. 0-8. ¿No está Borja? No, Borja tenía problemas, me parece. Ajá. De… Ah, el micro. Tenía el micro, sí. Tenía problemas en el micro. Pues bajé a Borja… Bajajero. Bajé a Pablo, a Álex, a Juanpe… ¿Y qué me queda? Eh… Pues baja Jerónimo. Si Borja no está, baja Jerónimo. Además, está bien la vuelta a los ruedos de Jerónimo. Eso es, eso es. Y nada, vamos a empezar entonces con el vencedor y auténtico extraterrestre de este 50 aniversario de la subida internacional al FITU, Pablo Rojo. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes, chicos. Buenas. Eh… Impresiones… Eh… No sé, es que… No sé, no… Los calificativos se me acaban contigo, Pablo, porque… Lo comentábamos en el directo que has demostrado no ser solo un piloto de 4x4, pero… Pero es que has dejado un auténtico tiempazo, ¿no? Sí, la verdad que… Me he quedado a medio segundo de entreno. Lo cual en la oficial está muy, muy, muy bien, la verdad. Para lo que vengo haciendo, que siempre me he quedado a más distancia. Pero… Pero bueno… Han salido las cosas bien, la verdad. Perdona que me ría, ¿eh? Perdona… No, es que yo ya… Es que… Habla tú, porque… Habla tú. Eso es, Juanjo, habla tú. Yo… ¿Qué quieres que me… ¿Qué quieres que diga a este fenómeno? Yo… Nada, nada. Si solo nos queda decir, no vengas aquí a correr, aunque pagues el tramo. No, no, no. Es impresionante. Es que lo oyes hablar, tío, con un… Ahí como… Eh, bueno, nada. Salió. ¡Qué joder, tío! De verdad. Eh… Una pregunta, si… Tuviste que tocar mucho el setup para conseguir ir así. Pues, mira… Este fin de semana había más competiciones. Sí. Y… No le he tocado tanto como debería, la verdad. Ni le he hecho los kilómetros que le debería. Lo que pasa es que… He corrido el fito en otras competiciones. Sí, sí, sí. Y… Para ver el fito me lo sabía. Lo único que tenía que aprender un poquito era llevarla a la barqueta. Y la… Sinceramente, dos tardes, una hora y media, más o menos, y hoy. Ya está. Bien. Bien, bien, bien. No había tiempo más, la verdad. Había que preparar otras cosas. Eh… Vale. O sea, me quieres decir que si hubieses echado las horas que normalmente le puedes echar a lo mejor para otras competiciones, eh… ¿Tendrías un qué? ¿Un 2-8? ¿Me quieres decir? A ver. De mejor puede que sí, pero… Sacarlo en oficial sería otra cosa. Ya, ya. Pero… Ostras, me parece un timpazo. Un 2-7. Se baja. Se baja. Oh, 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 oh. Madre, bueno. No está, Pablo. Yo creo que estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Yo creo que… Tú pensaste que el fito era… Spa-Franco-Spa o Frankfurt Cup. Y no soltaste en toda la subida, porque estamos hablando de un 10 bajo, eh. Bajo, 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 rozando el 9, eh. Sí, sí, eso. Impresionante, impresionante. Me hubiese costado ver a Kevin, la verdad, pero… no he podido correr. Bueno… Eso es lo que nos comentaba, Juanjo, precisamente. Sí. Una vez visto tu tiempo, que le hubiera gustado ver a Kevin Remedios lucharte la subida, sí. Sí. Pero bueno… Bueno, una pena, seguro que en las próximas, eh. Hola. Pero el ganador de la 50 subida al fito es Pablo Mojo, no es nadie más. Eso es. Eso es. O sea, en la general arrasó. Por méritos propios, eh, no por nada… Pues nada, ya no nos queda la duda de que vete con otros coches. Ahora ya sabemos que vas con una carroceta o con un carretillo y… Bueno, por otro lado, en el directo te comparamos, Juanjo y yo, con Jairo Carús, uno Fallol y el otro Merlí. ¿Tú cuál prefieres? Me da igual, la verdad. Te da igual cualquiera de los dos, son los dos rápidos, ¿verdad? Ya sabes. Pues que no te da igual porque Fallolí estaba arrasando y llegó Christian Merlí y empezó a machacar, a machacar, a machacar y eso es lo que hiciste tú hoy. Vale. Pues nada, Pablo, un placer enorme, un placer enorme que nos hayas dejado este auténtico espectáculo en esta subida y… Y nada, dártela enhorabuena y agradecerte, como siempre, que vengas a los eventos que organizamos. Muchísimas gracias. A vosotros. Muy bien. Pues nada, vamos a pasar ahora al vencedor de la categoría 2, la de los Silver, en esta sesión, que por un pelín se queda fuera de ese segundo lugar, Juanpe López. Buenas tardes, Juanpe. Buenas tardes. Buenas, Juanpe. Buenas, Juanpe. Bueno… Por poco, ¿no? Por muy poco, una décima te deja fuera de ese segundo puesto que tiene Luis Miguel. ¿Cómo has visto la subida? ¿Te has encontrado bien con la Silver? ¿Cómo ha sido ese cambio y salida de la zona de confort? Bueno, pues la Silver complicada, sobre todo del tema de setup, me costó muchísimo pillarle el truco. Ahora, sobre todo hoy, ya empecé a estar un poco en tiempos y nada, eso, que me hubiese gustado llevarme el trofeo, pero bueno, por poco. Por poquito, por poquito. ¿Juanjo o Nacho? Sí, yo voy a hacer la pregunta que todos estamos esperando que nos conteste. ¿Te pegó tu madre por defratarla hoy? Se daba el podio, ¿eh? No, pero podio es, ¿no? Podio sí, podio sí. Pero el segundo puesto… Bueno, nada, por muy poco. Igual, a veces gano por eso, por una décima y bien que me alegro. Espera, eso mismo está poniendo Jairo, ¿eh? Eso mismo está poniendo Jairo en el chat. Hoy toca perder y ya está. Jairo nos pone, Juanpe vive a la décima. Ya, para ganar y para perder. Exacto, exacto, exacto. Y le recuerda, le recuerda el boss por Twitch que te llevaste el pase beat palcito, o sea que… Oye, eso es. Que no llores. Eso es. Sí, muy contento, me avisó Puchi de que… Porque no me estaba enterando, no me había enterado y me lo dijo hace unos días Puchi, de que era yo y él que nos había tocado el pase beat, entonces encantados. Ya puedes decir a mamá y a papá que te den perras para invitarnos a cerveza. Jajajaja. Jajajaja. Sí, para ti ya te ponemos un trina, pero… Jajajaja. Jajajaja. Bueno, te has divertido, ¿no, Juanpe, que es lo principal? Sí, sí, sí. Además, el fito es un tramo que todos los asturianos nos conocemos. Eso es. Y entonces pues presta mucho correr en él y ir al límite. Ahí, ahí, ahí. Perfecto, Juanpe. Pues nada, un placer enorme, como siempre, verte pegar este salto de calidad desde que empezaste con nosotros, precisamente, y verte luchar ya con los mejores, con cualquier coche. Con vosotros empecé. Sí, sí. Y aquí estoy. Por eso, por eso. Y seguirás. Y seguirás. Y seguirás. Muy bien, Juanpe. Pues nada, un placer enorme y hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Chao, Juanpe. Y bueno, vamos a pasar ahora con el vencedor y dando un buen golpe encima de la mesa en una categoría difícil, como son los R4, Álex Portugués. Buenas tardes, Álex. Buenas tardes. Bueno, felicitarte por ese tiempo, por esa victoria ante uno de los cocos de la comunidad, como es José Manuel Sánchez, aunque nos comentaba que había tenido poco tiempo para entrenar. Tú no es el caso, ¿no? Tú has entrenado bastante, ¿no? No, sí. Yo tuve bastante tiempo para entrenar, sobre todo ayer. O sea, igual me pasé ocho horas. Uf. Lo digo tal cual. Igual pasé ayer ocho horas, pero igual toda la semana estuve tres. Ajá. Pero bueno. Lo recompensé y como me gustaba tanto el fito y bueno, está claro, le doy pasadas, pasadas y me salieron los tiempos. No, pero ahí es lo que hay que hacer, Álex. El que no entrena no es culpa del que puede entrenar. No, no, no. Para nada. A disposición está el tramo. Como el que puede entrenar, que entrene. Y está bien por tu parte reconocerlo porque mucha gente es no tengo tiempo, no tuve tiempo y bueno, hasta cierto punto. Hay veces que es verdad y hay veces que sabemos que jeje. Y el problema no es que entrene. Que sea, él puede estar entrenando como si quiere el resto de la vida. Ojo, mientras estudie. Pero... Pero lo que no puedes decir a una persona de 50 años es decir, no, no, si yo voy para divertirme, que no vas a ganar, que quiero que te guste como a todo el mundo. Y a divertirme, claro. A divertirse ganando. Claro. A divertirse ganando, Juan. Claro, claro. Mira, tienes a tu jefe de equipo en el chat dándote ánimos y nada. Seguro que está súper emocionado por esa primera victoria del campanal, ¿no? Sí, eso seguro. Sí, estoy muy contento. Sobre todo, bueno... Te juntas, ¿no? Ah, bueno, yo de... Vale, sí, sí, pero... Ya venció en el valenciano, pero bueno. En el valenciano vencí las dos. Eso es. Y ahora esta. Esta es. Bueno, no está nada mal el currículum que me llevas esta temporada, ¿no? Yo empiezo bastante bien y muy contento por eso. Esta me ha costado mucho. Empecé, bueno, ayer todavía a las 3 de la mañana. Todavía llegué a un 2.40 bajos. Pero hoy noté como si el servidor fuera otro y tuve que cambiar setup y todo. Y aún así estoy bastante contento porque he hecho un buen tiempo. Bueno. Muy bien, Guaje. Muy bien, Guaje. Pues muy bien, Álex. Un placer enorme tenerte dando espectáculo y... Porque encima eres un piloto que nos lo das visualmente también. Te gusta el sueltecillo, como dice Juanjo, y nos encanta verte, ¿eh? Nos encanta verte y hacernos disfrutar en todas las subidas, Álex. Gracias. Si él no tiene que pensar ya que estamos en contra o nada. Todo lo contrario. Lo que pasa es que las cosas son claras. No, no, no. Lo que dicen tienen que ser claras. Ay, ay. Claro. Y el cochecero, ya es mío. Con lo fácil que he de llevar, a mí me mola. Claro, claro. Los encareceba, si quieres, lo tienes. No voy a poder estar. Ya, ya lo sé, ya lo sé, Álex. Bueno, chulo. Pues nada, chico. Nos vemos en la próxima y a seguir dando guerra, Álex. Claro. Chao. Chao. Gracias. Y bueno, vamos ahora a entrevistar a un piloto que nos hace especial ilusión el retorno a las competiciones. Buenas tardes, Jerónimo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, señor. Muy buenas. ¿Qué tal el retorno? ¿Cómo te has encontrado con esta vuelta a las competiciones, Jerónimo? Bueno, la ilusión de volverte a ver otra vez con, verte con el gusanillo este de subir y bajar y demás. Pero claro, la sensación, no son muy buenas porque no estoy muy allá tampoco, ¿sabes? Pero bueno, era un poco la cana de intentarlo, de meterme un poco en el grupo, de hacer algunos kilómetros. Ajá. Ajá. Y bueno, en la primera subida hice el mejor tiempo, ni lo esperaba tampoco. Ajá. 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 sé el motivo, porque no me había pasado nunca me cantó dos veces como una alarma en la parte alta de la pantalla se pudo al 99% y eso me desconcentró un poco, por eso incluso mi sorpresa al ver el 3.17 me concentró un pelín el velo de la alarma al 99% y no me había pasado nunca pero luego sí, me pasó a mí también, pero se me quedó inmediatamente y sin ningún problema además iba tranquilamente ni un fallo, la pantalla no claro lo miré hacia arriba y vi aquello error, no sé qué tal se pegó un 99% y ya me desconcentré digo, ah, tiempo malísimo y mi sorpresa era haber hecho el 3.17 ya te digo pero bueno, mira, hemos hecho unos kilómetros hemos estado aquí con ustedes pasando un rato, que ha estado súper bien y luego soy sincero hasta incluso en los entrenos ve cosas que no veo en otro sitio cuando sales a hacer la subida si alguien con un coche más potente sale detrás de ti te respeta no te presiona no me he encontrado muy a gusto con los compañeros de sala la verdad que muy bien nos alegramos aquí tenemos un ambiente que te lo diría el tu chaval sí, 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 sí ya te digo ya te digo en otro sitio te has encontrado muy incómodo porque la gente no te respeta no tiene deportividad no es un compañerismo y demás y la verdad que aquí perfectísimo muy bien nos alegramos que el retorno haya sido positivo y que poco a poco vayas vayas dejándote ver más que nos hace una especial ilusión verte competir con nosotros Jerónimo alguna que otra vez no voy a hacerlo para ser una temporada completa sí haré alguna alguna que otra escapadita de esta temporada a ver si me voy encontrando más o menos para ir escapando y divertirme un poco y ya luego ya se verá con el tiempo muy bien Jerónimo muy bien y yo que me alegro pero una cantidad ya lo sabes tú eso es muy agradecido de las palabras de todos nada nada Jero un placer en no meterte con nosotros y lo que te digo siempre que te encuentres con ánimo y que puedas eres bien venido aquí y para para hacernos disfrutar contigo muchísimas gracias muy a gusto a ustedes y muchísimas gracias también a todos nada un abrazo señor un abrazo pues nada chicos yo creo que hasta aquí cerrar un brutal día de carreras con esta última sesión impresionante donde nos han dejado un espectáculo tremendísimo ¿no? madre mía yo todavía tengo la cabeza hay que asimilar hay que asimilar cosas hay que asimilar muchas cosas eso es el Pablito ¿cómo va? bueno chicos pues nada yo creo que desde aquí lo único que nos queda es dar las gracias a a todo el mundo que ha participado y nada cerrar esta este 50 aniversario de la subida al FITU internacional nada emplazando a todo el mundo a a la semana que viene al Cárez Deva y nada poco más ¿no? nos citamos todos en el Cárez Deva y a ver cómo será el próximo domingo y bueno no abandonamos no abandonamos la zona del Oriente Asturiano ¿eh? no, no nos vamos cerquita la verdad eso es pues nada chicos un placer enorme como siempre poder estar con vosotros y hasta la próxima venga un abrazo chao a todos chao 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 chao